De la gran cantidad de autores que circulan por las obras literarias de Enrique Vila Matas, el escritor barcelonés ha escogido a uno de ellos, uno de los que más le han fascinado, para formar parte de la colección de los libros secretos de la vanguardia. Vila Matas nos trae a Julio Ramón Ribeiro, uno de los autores del boom, junto a la que quizá sea su obra más reconocida, La tentación del fracaso. Os acompañan Sergio Vila San Juan y Silvia Colomé. Contemporáneo de Mario Vargas Llosa, amigo de Alfredo Braisechenique, Julio Ramón Ribeiro es una de las figuras destacadas de la literatura peruana del siglo XX. Conocido primero por su narrativa breve y por los aforismos recogidos en el libro Prosas Apátridas, a lo largo de su vida llevó un diario, al principio con anotaciones breves y espaciadas, pero pronto con entradas más largas y reflexivas. Los recogió en varios volúmenes que en 1992, dos años antes de morir, juntó en uno solo bajo el título de La tentación del fracaso, y que ha recuperado recientemente la editorial Seixbarra. Iniciados en Lima en 1950, los diarios de Ribeiro concluyen en París el 30 de diciembre de 1978 y recogen tanto sus reflexiones literarias como su intimidad, relaciones familiares y sentimentales, experiencia laboral, conflictos y viajes, en un testimonio del que se ha dicho que está marcado por la vocación intimista. El barcelonés Enrique Vilamatas es una de las figuras más reconocidas y originales de la literatura actual, creador de un género propio a caballo entre la narrativa, la reflexión literaria y una autobiografía muy oblicua. Vilamatas, que ha reivindicado a figuras especiales y fuera de la corriente en obras como su célebre Historia abreviada de la literatura portátil, trae este podcast de los libros secretos, el de Julio Ramón Ribeiro, La tentación del fracaso. Enrique, ¿por qué Ribeiro? Bueno, lo siento como un autor próximo a mí desde hace muchísimos años, salvando todas las diferencias, también porque lo traté en un momento determinado, en una situación muy extraña, en la que apenas nos cruzamos dos palabras, pero de tímido a tímido en París, y porque Beatriz de Moura, cuando yo vivía en París, me encargó desde Barcelona, cuando fui en Barcelona, que le entregara a Ribeiro, del que no había oído hablar nunca, que le entregara precisamente las galeradas, eran otros tiempos, claro, las galeradas de Rosas Apatrias, un libro maravilloso que publicó cuadros tusquets ínfimos, de modo que tuve que buscar en el plano de París la Place Valier, donde vivía Ribeiro, y me acerqué allí a través del metro Monche, me acuerdo de todo, porque me costó mucho, era un metro que no conocía en aquel momento, etc. Luego subí por la escalera, llamé al timbre, y abrió él, que estaba al lado mismo de la puerta, jugando con su niño, que hoy ya tiene su edad, ¿no? Y me abrió y le dije, aquí te traigo, con mi timidez total, las galeradas de Rosas Apatrias, que te manda Beatriz de Moura. Entonces él hizo un gesto como de ir a hablarme, pero no sabía qué decir, yo tampoco sabía qué añadir, y entre timidez y timidez, yo bajé las escaleras sin más. Entonces desde el hueco de la escalera, oí que Ribeiro me decía, únicamente me dijo, sosieguese, sosieguese, o sea, una cosa extrañísima. Luego lo volví a ver en Barcelona en una fiesta. ¿Y cómo fue este segundo encuentro en la fiesta? Igual, porque apenas me atreví a acercarme. Sí, tampoco se acercaba mucha gente a él, era el típico invitado a fiestas barcelonesas al que le hacen un caso relativo en aquella época. Recuerdo una fiesta con el premio Nobel de Polaco, que todo el mundo decía que Gilles Bielma era mucho mejor escritor que él, y no le hablaban. Y al final lo encontré en la cocina buscando un poco de pollo o algo hervido para comer, y nadie le hacía caso. En fin, son cosas de aquí. Pobre Ribeiro. ¿Y qué tiene la tentación del fracaso de Ribeiro para que la hayas escogido como un libro de referencia tuyo, uno de tus libros secretos? Bueno, es un escritor realmente muy, profundamente, escritor verdadero, en el sentido de que vive la vida como escritor. Tiene muchísimas contradicciones. En realidad es demasiado molesto, pues se ha visto que ha pervivido por encima de otros que en su momento estaban en pleno auge. Es una sensibilidad que yo comparto en muchas ocasiones, muchas dudas, crea para mí la imagen de lo que yo llamo el fracasista, o sea, el hombre que, el escritor que anda dando vueltas a la idea de que está fracasando. Y sigue siempre escribiendo, que es una paraloja que se da en el libro, que es muy interesante este aspecto. Era un bebedor de vino, se pasaba horas en las terrazas de París, sobre todo, donde trabajaba para la UNESCO, y observando muchísimo a la gente que pasaba, como un escritor que observa el mundo, ¿no?, para sacar tics y movimientos de las personas. Y bien, sus dudas son muy humanas, muy interesantes. Está también su afán por, en realidad, a los 30 años, ya dejar el Perú, que le parece demasiado familiar, un país que le parece que es un país fracasista total, que lo cuenta aquí, luego leeré un fragmento de su visión del Perú, que yo creo que continúa siendo la misma. Hay tantos textos que son actuales en este diario, en estos diarios. Esta es la primera parte, la que se publicó en Seisbarral, en dos ediciones, la primera con prólogo de Santiago Gamboa, la segunda con prólogo mío, hace tres años, creo, cuatro. Y tiene una segunda parte del diario que la familia, es decir, su mujer y el hijo, por ahora no quieren publicarla. En Perú les exigen que la publiquen, y se atribuye quizás a que hay cosas que perjudicarían a su esposa. En principio podría ser un motivo, pero por otro quizás no es así. Yo en mi prólogo insinúo que hay otro motivo más ahí que este, tan banal en todo caso. Pues si te parece, antes de continuar, si nos puedes leer algunos de los fragmentos que has seleccionado de la obra. Bien. Mi amigo Lucho Loaiza tiene en gran parte razón cuando dice que el Perú no ha vuelto a dar desde el incario una imagen universal de sí mismo. Digo en parte porque creo que para el europeo, a la imagen del peruano inca y con plumas, que se exportó durante la conquista y la colonia, se ha superpuesto la imagen exportada durante nuestros 150 años de vida republicana, del general ignorante y bravucón que vive del cuartelazo y gobierna con los pies. Cuando alguien se entera de que somos del Perú, no dice ya tanto, ¡Ah, los incas! Sino, ¡Ah, los generales! La revolución. Pero en todo caso, lo importante en la observación de Loaiza es que la imagen que tiene el mundo de nosotros es una imagen anticuada, o estereotipada, que tiende a perpetuarse. ¿Cómo puede modificar un país su imagen universal? Solamente mediante una inesperada transformación que no puede ser otra que la producida por una revolución social. Enrique, tú hablas de Ribeiro como alguien que se consideraba a sí mismo un fracasista, pero precisamente este fracasista se mueve en el contexto más exitoso de la literatura en castellano de los últimos 500 años, quizá, que es el del boom. Y él estaba viendo a Vargas Llosa, a García Márquez, convivía con Bryce Echenique, y él se sentía una figura aparte que no había escrito su gran libro. Pero, ¿y si lo había escrito y era precisamente este? Yo tengo la seguridad casi, no puede firmarse con certeza nunca nada, pero de que este es su gran libro, precisamente. Los cuentos pueden competir y compiten con otros cuentos del boom, por ejemplo, y están a la misma altura, pero básicamente este es el libro que perdura. Pasa algo como con Andrés Gitt, que escribió mucho, grandes cosas, pero legible, legible e interesante hoy en día es su diario, los diarios de Andrés Gitt. Aquí pasa lo mismo, yo creo. Porque además, este diario que tenemos hoy aquí ocupa muchos años de su vida. Desde muy joven en el Perú, su partida de Perú y sus dudas continuas en París. ¿Y esta idea de fracaso la hubiera tenido sin gente tan triunfadora cerca? Yo creo que era su manera de ser. Siempre muy inseguro de lo que hacía. Yo creo que tiene que ver con su carácter, básicamente. Él estaba bien relacionado, claro. Pero hay un episodio con Vargas Llosa en el que acaba criticando la última novela de Vargas Llosa después de haberlo dejado en la parada del autobús. Y ahí se nota también, no una envidia, sino un criterio que le lleva también a pensar eso, pero no decírselo. De modo que no se lo dice, pero vuelve a su casa pensando que tendría que haberlo comentado, que a diferencia de sus anteriores libros, el último, que no recuerdo ahora, creo que es Julia y la escribidora, no le acaba de convencer en relación con los anteriores que ha leído. También tenía en Vargas Llosa una figura ya muy potente. Y bueno, y también en Arguedas, al que tampoco Vargas Llosa era muy adicto. Y bueno, son dos escritores muy buenos peruanos, pero en relación con Vargas Llosa no competían, no podían, era una figura ya internacional Vargas. Y su papel tan discreto y fracasista siempre me ha gustado. Es muy cómico también, en el fondo. Una persona que no cree que ha triunfado y ha triunfado. O sea, es como bastante curioso. El mismo en el diario da una visión de él muy demoledora. Por ejemplo, escribe, me temo que mi hijo haya heredado casi todos mis defectos unidos a los de mi mujer, lo que ya sería demasiado. Y también dice que es un hombre hecho para el tormento. ¿Tú crees que esto realmente lo fingía o es un complejo de inferioridad que en realidad nunca superó? Hay que decir que, claro, como se sabe, supongo, es un diario personal que no estaba previsto publicar. Por lo tanto, aquí habla de su mujer y de su hijo de una forma sorprendente, en parte. No lo sé porque conozco poco. Yo le conocí que jugaba con su hijo, que entonces tenía 10 años, y parecía muy entusiasmado con el niño. No sé. El complejo de inferioridad es siempre muy relativo. También el complejo de inferioridad ha tenido mucho complejo de inferioridad. España, por ejemplo, con respecto a otros países, en otras épocas, sobre todo, grandioso. El español, cuando salía afuera, tenía complejo de inferioridad con los franceses, con los ingleses, no todo el mundo, pero había una sensación de fracaso bastante notable por las colonias, como se quiera. Pero, de todos modos, hay otro personaje, que es César Vallejo, que es el poeta peruano, que es tristísimo, que no fue nadie a su entierro, que es el gran poeta latinoamericano, para mí uno de los tres, seguro, más importantes del siglo pasado, seguro. César Vallejo, que tanto escribió sobre la guerra civil española, pero que era tristísimo. No se le conocía la sonrisa. Era alguien que vivía con pena la vida. Incluso acertó la fecha en que moriría, el día de lluvia, en París. De modo que forma parte de un espíritu peruano, del que, por ejemplo, esto que hemos leído ahora, se nota una visión de un Perú que no acaba de salir a flote, cuando podría, perfectamente, como todos los países, si se pusieran en esto, salir a flote. Y a veces también ocurre que, según qué escritores, es en tristezas, en momentos personales difíciles, que es cuando surge mejor la literatura de ellos. Quizás aquí también, Ribeiro también lo decía, que cuando estaba, pues quizás, amorosamente bien situado, pues no escribía, ¿no? En cambio, sí, cuando estaba, pues, atormentado. Sí, mira, yo no comparto esto como escritor porque, precisamente, siempre me han preguntado si escribía bien cuando, que escribía mucho mejor cuando estaba muy atormentado, triste y con dolor de cabeza. Yo digo, no, no, al contrario, necesito escribir siendo feliz. Estoy encantado y avanzo feliz por la prosa. Mientras que, en el caso de Ribeiro, yo creo que estaba muy atormentado y el diario, por eso, refleja un estado de ánimo muy interesante para leer también. Oye, en tu prólogo, en el prólogo que hiciste para esta edición del 90 aniversario, de La tentación del fracaso, te preguntas qué hay que escribir para subsistir en el tiempo y dices que es una pregunta que, por suerte, no ha tenido nunca una respuesta mínimamente creíble, pero que todo escritor ha de hacérsela. Pero, ¿cuáles son tus respuestas a esta pregunta a lo largo del tiempo? Me la empiezan a hacer ahora a mí también y, claro, es que, primero, no se puede creer nada en la inmortalidad. Los tiempos que vivimos igual no duran ni cinco años, es decir, que no... Y, en segundo lugar, que yo digo que si lo supiera, claro, todo el mundo escribía con la fórmula. Depende muchísimo de los lectores. Hasta ahora ha dependido muchísimo de los lectores y de la crítica. Y permanecer es siempre por algún motivo de fondo literario. No puede ser que permanezca alguien... Puede ser que ocurra, pero no... A la larga siempre acaba quedando los grandes autores. Al mismo tiempo, otros que se cuelan por ahí, por casualidad... ¿Qué define lo que es un gran autor? Ah, esta es una discusión complicada, pero la podemos enfrentar. Es decir, ¿por qué Thomas Mann es tan bueno aunque no sea tan leído? Pues porque ha sido... Tocó unos temas en su tiempo muy contemporáneos y que han trascendido al tiempo, en cierta forma. Pero no todos los contemporáneos que escriben con este sentido pasan. Es cierto que se puede prever en el boom, por ejemplo, que algunos autores, aquí se nombra se nombra a Ribeiro, a Carlos Fuentes, van a tener poca salida en el tiempo, mientras que otros, como Vargas Llosa y García Márquez, tienen asegurado esto universalmente, por otra parte, que es lo necesario para sobrevivir. Es que es un gran autor, es aquel autor que con el tiempo permanece legible. Y para permanecer legible, algunos les ponen al día para que se entienda su lenguaje, pero han de seguir interesando a las generaciones siguientes por algún motivo concreto. ¿Y es lo que tú buscas en tu creación literaria? ¿Subsistir en el tiempo? No, que cuando estoy en casa no me pregunto, cuando estoy escribiendo, ¿subsistiré en el tiempo? No, no me lo pregunto. Lo que me interesa mucho es escribir y el presente, por otra parte. Después, si después se añade... Tengo algunos lectores, siempre he dicho, en el tiempo, ya me doy por satisfecho. Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, yo le dije, la primera vez que lo encontré, que le admiraba mucho, se enfadó enormemente, me dijo, no me vuelvas a decir que me ha admirado mucho, me sorprendió mucho también, y me dijo, yo aspiro que dentro de 500 años un verso mío se haya incorporado al lenguaje coloquial de este país, por ejemplo. Ya con esto me daría por satisfecho. Lo del viejo país ineficiente ha quedado para siempre. Sí, estas frases están quedando por ahora. Y tantas, y de casi todo hace 15 años, o sea, de Gil de Viedma han quedado unos cuantos al final. Sí, de Góngora no continúan, aunque también es un gran escritor. Oye, tú de Ribeiro elogias un tono fragmentario que viaja y baila por todas las líneas de su literatura porque no pertenece a ningún registro concreto, solo es literatura, y sospecho que te reconoces en esa definición que acompaña un poco a tus libros desde el principio, prácticamente. Sí, bueno, está conectado con el propio Cervantes, en realidad, que es la libertad misma. Uno de los temas de... Una de las características de Cervantes es que busca simplemente la libertad, y la libertad no puede clasificarse en géneros o en un tipo de lenguajes, no se clasifica, es algo que está ahí. Y muchísimos escritores han trabajado con la libertad, ¿no? Y es por supuesto que me identifico, y más con el último libro que lo he hecho... He procurado que estuviera muy bien estructurado y muy bien realizado, pero al mismo tiempo gozar de un tipo de libertad enorme que me permitiera dar saltos en lo que escribía. En el caso de Ribeiro hay otro libro que he nombrado antes, Es prosas apátridas, que es como el germen de este, el que le entregó a las galeradas en París, que realmente es una joya. Es un libro muy breve, pero que lo publicó, no sabía dónde colocarlo, porque no era novela, era breve, en realidad es como un libro de aforismos, de grandes sentencias, como un diario breve, y finalmente se le conoce menos a este libro, pero es genial, es prosas apátridas. Ribeiro decía que se tiene que ganar uno el derecho de publicar su diario. ¿Tú te lo has llegado a plantear nunca? No, mi diario no existe. Ahora es fotográfico, además. Lo llevo en la web y voy comentando mi vida en fotos desde hace cuatro años, en lugar de escribir notas que apuntaba antes sin intención. No, el diario es un género que siempre me ha entusiasmado, lo que pasa es que lo que yo he escrito en concreto no cabe el diario, porque ya es el diario, la obra es el mismo diario, lo incorpora por completo. Reconozco los periodos de los que ocurría una cosa y otra que están conectados con lo que he escrito. Habladas de tu último libro, su último libro es Montevideo, que acaba de publicar Seix Barral, y que también a caballo entre ficción y realidad es un libro muy viajero, porque pasas por París, que es la ciudad de Ribeiro, pero pasas también por Cascais, por Regiavic, y por supuesto por la que le da nombre al propio libro. Bueno, ¿por qué te lo has planteado tan viajero este último libro tuyo? Bueno, con Ecto hay una conspiración que el narrador cree que se dan diversas puertas de diversas partes del mundo. Esta conspiración gira alrededor del mundo y tenía que aparecer a varios lugares para que fuera una conspiración universal. Pero por otra parte, se da la paradoja de que parece escrito todo el rato en París. Esta es la impresión que tuve yo al final de acabar el libro, habiéndolo escrito todo en Barcelona. Es un poco que no creo tanto en las fronteras, aunque existen, pero en literatura no creo mucho en estas fronteras, y trato de organizar toda una narración en la que no tenga por qué frenarme por causa del género que utilizo o por otros motivos. Por eso, se ha dicho que es una novela muy abierta y, claro, es una novela tan abierta que las restricciones no le van bien, pero hay que organizarlo bien para poder decir todo lo que deseas decir sin que chirríe, sin que moleste al lector que se vea obligado a ir muy deprisa a la lectura porque pasa en muchos lugares. Es un libro mental, una... trabajado... o sea, el viaje es mental y, por lo tanto, en realidad, solamente que hay un escritorio y yo lo sitúo en París porque voy y vuelvo a París al final del libro y porque la cultura francesa es la que más a la larga me influyó y quizás estoy en el tiempo de formación de los años 70 cuando, al quedarme solo en esta ciudad de París, pues, conocí una cultura que estudié a fondo y me interesó y me ha quedado como... aunque yo llegué a la literatura española, a la literatura por la generación del 27 y fue lo que me hizo ver por la poesía de Cernuda, de García Lorca, de Guillén, de Salinas, me llevaron a ver que se podía hablar de otra manera, es decir, estaba acostumbrado a un lenguaje familiar y universitario y vi que se podían decir palabras de otra forma. El padre Beltrán de los jesuitas y a mi profesor de jesuita fue fundamental porque me llevó a mí a cuatro alumnos de letras a la casa de José María Valverde en San Cugat y yo por supuesto a los 15 años no sabía quién era Valverde y nos dedicó una tarde y nos leyó precisamente un poema de Vallejo, de César Vallejo y nos lo leyó y es un poema sobre la guerra civil que habla de un miliciano que ha escrito viva los compañeros pero con faltas de ortografía con una V una I y una B de Barcelona vivan los compañeros entonces al leer el poema no me fijé tanto en lo que decía sino en esta B aspirada vivan que no lo había oído nunca en mi vida y eso yo creo que actualmente fue lo que me llevó realmente a la literatura igual que el 27 un poema de España aparte de mí este cáliz sí, un poema magnífico decía Rojas escribió los vereros Rojas y tal el vivan era algo que era para mí extraordinario diferente de lo que yo había conocido hasta entonces y también me llamó la atención pues una letra simplemente hablas de París donde en teoría se centra este Montevideo aunque ocurren también en otros escenarios y también París es importante en la obra de Ribeiro ¿qué puede significar París tanto para ti como para él? Así como Lima representaba el fracaso Bueno la ciudad literaria Francia ha sido la literatura por excelencia hasta hace poco en realidad también está la literatura inglesa y la alemana pero Francia ha sido la representante máxima y el país en el que viví mientras que a Inglaterra a Londres tenía la sospecha cada vez que me embarcaba con el ferry para ir a Londres no acababa embarcándome por algún motivo entonces pensé que era la ciudad donde me tocaba morir y bien en ese momento pues al final sí que fui a Londres pero muy tarde muy tardíamente y el día en que llegué a Londres estaba solo en la habitación del hotel esperando que alguien se pusiera en contacto conmigo y murió Marlon Brando en la televisión y pensé bueno Marlon Brando ha muerto por mí perdón por la broma pero las habitaciones de los hoteles son importantes es donde estás solo y tienes tiempo de pensar de imaginar etcétera sí oye ya ya para acabar esta charla y siguiendo con el tema de París uno de tus libros más conocidos y traducidos o sea París no se acaba nunca mi pregunta es ¿Barcelona se acaba? o no se acaba nunca también desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de lo que alimenta tu imaginación ¿Barcelona no se acaba nunca? Barcelona es para mí yo soy absolutamente barcelonés estoy identificado por completo con la ciudad represento de alguna forma en mí mismo un barcelonés de capa caída no de capa total de espada de capa y espada esto por un lado y por el otro comparan mucho Barcelona con Madrid ahora por ejemplo he estado en Madrid pero he estado en Sevilla y la vida en Sevilla me ha parecido menos neurótica que la de Madrid y de Barcelona a la hora de compararlo comparo de otra manera no por si hay avances culturales sino que la vida en Sevilla es muy tranquila actualmente hay una humanidad que se mueve por las calles de la ciudad que se hablan entre ellos sin conocerse un tipo de vida que me ha parecido más solvente que el que hay en estas dos ciudades que compiten ahora otra vez Madrid y Barcelona muy bien pues muchas gracias Enrique Vilamatas por compartir la tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro en estos libros secretos de la vanguardia por supuesto gracias a vosotros gracias Enrique despedimos a uno de nuestros autores más universales sin duda y del que hay que leer estos días Montevideo publicado por Editorial 6 Barral ¡Suscríbete al canal!